¡Code Blue! ¡Code Blue! Crister de León migró a Estados Unidos cuando tenía 14 años y ahora desde California, donde se desempeña como actor, productor, guionista y director de cine, se prepara para lanzar su largometraje Rescued o Rescatado en español. La película se grabó en Santa Bárbara y parcialmente en Santa Mónica, que son dos hermanos, uno que vive en Santa Bárbara y el otro que vive en Santa Mónica. Han sido separados por la vida, pero uno es que lidia con el problema de la adicción y el otro es un personaje que es de fe. Entonces tenemos la diferencia dentro de la experiencia que los dos hermanos tuvieron cuando eran pequeños y cómo los dos tomaron diferentes caminos. Y la narrativa de esta película, de esta historia, se desarrolla dentro del estado de coma en la que este personaje entra. Entonces nosotros como audiencia empezamos a ver toda la historia desde ese punto de vista. Y él la está contando dos años después en una junta de los alcohólicos anónimos. Él está contando de cómo su experiencia fue durante él estuvo en este lapso de coma de lo que él se puede recordar. Te he dicho, Bible Man, esto no es nada de tu negocio. ¿Has encontrado algo? ¡No puedo explicarlo! No quiero escucharlo. El guatemalteco cuenta que se encuentra haciendo preparativos para que la película tenga una presentación especial en nuestro país. La película Rescue está programada para ser presentada, es un sábado 23 de octubre, en Xela, en el Teatro Municipal. Es un teatro ícono en Xela y es un país, es un lugar de la cultura, es la cuna de la cultura. Por yo ser quetzalteco, por yo ser de San Carlos, hija del Rodeo, quise que Xela tuviese la primicia de darme el escenario para yo poder presentar esta producción de un guatemalteco de corazón hacia Xela y hacia el pueblo guatemalteco, a mi país guatemalteco. De León ha fundado su propia productora, cuya visión es fortalecer los lazos entre las culturas guatemalteca y estadounidense. Es por ello que su próxima película será grabada en Quetzaltenango y estará basada en la vida de un destacado compositor nacional. El estudio Samala Motion Pictures lleva por lema el tratar de unir estas culturas a través de las narrativas, a través de las historias que pienso yo, que voy a continuar produciendo. La próxima historia en la que estamos trabajando relata la historia del gran cantautor Paco Pérez y es inspirada por su historia. Es un ícono de nosotros los guatemaltecos, Luna de Xelajú que se ha convertido en el segundo himno nacional. Busque las redes sociales de Crister de León para seguir su carrera como cineasta en Estados Unidos o para tener más detalles sobre la presentación de su película en nuestro país. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Busque las redes sociales de Crister de León